Música Sebas, tu balde, tus cosas que te compré, ¿dónde están? ¿Tú me los compré? Sí, ¿dónde están? Con la pala seguro lo tienes ¿Cómo que tú se lo has dado? ¿Y dónde está lo que te compré? A la pala seguro Nada de que seguro, ¿a quién se lo has dado? A la pala, con la pala Anda, búscalo, ¿ya? Allá está, acá ¿Qué cosa? Ana Paula la agarró Pero Ana Paula no tiene nada, Ana Paula está sola Ana, no te vayas adentro, ¿ah? Ana, ¡ven! Ana, ¡ven! ¿Dónde están los juguetes de tu hermano que le he comprado? ¿Dónde? En el mismo lugar Búscalo pues, búscalo Búscalo, búscalo ¿Dale a tu hermano? ¿Dónde está? ¡Sebas! 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 Ahí está ¡Sebas! 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 ¡ тебя exactly! ¡Sebas! ¡Muchas chicas de ahí! ¡Muchas chicas! Aquí está ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!